Para todas las reinas hermosas, así suena este tema, eres perfecta Niña, tú sé que me provocaron esos labios La emoción me tiene bien acelerado, mi corazón latiendo a mil es un disparo Niña, tú no ocupas maquillaje, eres perfecta El color de tus ojitos me trae de cabeza En este cuento eres la bella, yo la bestia Eres perfecta y tu belleza me cautiva, mi corazón te dice sigue así, mi linda niña Tú no ocupas un vestido apretado, para robarte la atención de todos lados Eres perfecta y ni siquiera te das cuenta, te cambio la opinión y te convenzo de alguna manera Para que sepas de lo que te estoy hablando Hace tiempo me tienes enamorado, no ocupas ningún cambio en tu persona Yo te amaré igual, aunque la gente se me oponga Yo te amo y creo que tú lo has entendido Eres perfecta y quiero que tú estés conmigo Tú no ocupas un vestido apretado, para robarte la atención de todos lados Eres perfecta y no ocupas un vestido apretado, no ocupas un vestido apretado Eres perfecta y ni siquiera te das cuenta, te cambio la opinión y te convenzo de alguna manera Para que sepas de lo que te estoy hablando Hace tiempo me tienes enamorado Tú no ocupas ningún cambio en tu persona Yo te amaré igual, aunque la gente se me oponga Yo te amo y creo que tú lo has entendido Eres perfecta y quiero que tú estés conmigo Yo te amo y creo que tú estés conmigo